Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo un día más en su presencia. Estamos aquí para adorar un Cristo vivo, un Cristo de poder. Tenemos un tema hoy que sé que va a ser, oye, de beneficio para tu vida espiritual. Y usted diría, Yesenia siempre nos dice eso, claro, porque aquí se está hablando de cosas espirituales. Y hay gente que me llama a mí, pastora Yesenia, ¿cómo es las experiencias espirituales? Entonces, quédate tranquila ahí que te vas a dar cuenta. Así que tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo, estamos con la hermosa y preciosa pastora Teresa de Cid. Pastora, Dios te bendiga. Dios te bendiga, guerrera del Señor. Un placer, un placer estar aquí y compartir, ¿verdad? Este momento junto a usted, una guerrera del Señor experimentada, ¿verdad? Y sí, sí, mi hermana, vamos a hablarle a esa audiencia que está hambriento, porque sabemos fielmente que hay un pueblo que está hambriento. Hay un pueblo que sí quiere la palabra, hay un pueblo que sí quiere las enseñanzas. Y creo que hoy traemos mucho contenido para ellos. Amén. Pastora, ya que usted viene con ese tema de las experiencias espirituales, yo quisiera como que usted explicar un poco de eso. Porque hay personas que han tenido experiencia, pero no se han dado cuenta que son una experiencia. Dios mío, fue un trabalengua que di ahí. Personas que han tenido experiencia, pero no saben que es una experiencia que están teniendo. Y muchas veces se asutan, otras veces no saben cómo explicarlo. Puede ser una experiencia en sueño, puede ser un éxtasis, puede ser una sombra que ven algo, pero que todavía no tienen la madurez de entender qué es lo que es una experiencia. Sí, hermano, está, hermana, está pasando esto en el pueblo de Dios a menudo, porque Dios nunca deja de hablar. Dios nunca deja de revelarle a su pueblo lo que está pasando, lo que va a acontecer, hermano. Dios nunca se calla. Por eso Jesús dijo, mi padre siempre está trabajando y nunca ha dejado de trabajar. ¿Qué te digo con esto? Hay mucha gente que están teniendo encuentros espirituales con Dios, están mirando, aleluya, manifestaciones angelicales y dicen, yo estoy loca, yo estoy loca, es que esto no es normal. ¿Y cómo yo puedo ver? Y entonces van y le explican estas experiencias espirituales a las personas que no son indicadas, personas que no tienen nada de grado espiritual, nada de niveles espirituales. ¿Y cómo tú le vas a contar tus cosas, tus experiencias a gente que no conocen ni creen en las experiencias espirituales, hermano? Hay pastores, hay líderes que no creen en las experiencias espirituales que dicen, no, eso no es de Dios, o eso solamente quedó en el Nuevo Testamento y eso pasó. Hay gente que no creen en hablar el lenguaje, hay gente que no creen en la manifestación del Espíritu Santo, hay gente que no creen en sanidad, en liberación, hermano. Y realmente están errados porque la palabra de Dios completa habla de sanidad, de liberación. Jesús vino a sanar, Jesús vino a romper la cadena, Jesús vino a traer experiencias espirituales. Digo, yo no soy de esta tierra, yo vengo de otra tierra. Dame a entender, yo soy espiritual. Así es. Yo lo que vine a hacerle entender a ustedes para que puedan entender lo que yo realmente, de donde yo vengo realmente. Aleluya. Ustedes, Dios mío, el ser humano, nosotros somos un espíritu que está viviendo en un cuerpo terrenal. O sea que nuestras experiencias son espirituales. Son espirituales. Por eso la gente se ve en otras partes. La gente dice, pastora, pero yo me vi en otro país. ¿Y qué pasó ahí? Yo vi otra bandera, yo estaba aquí. Aleluya. Y de repente me vi en otro país. Estaba hablando con fulano. Estaba caminando. Dios te está mostrando que tú puedes salir del cuerpo. Así es. Aleluya. Así es, pero exactamente. Esas experiencias que uno tiene, de esas revelaciones, prácticamente uno sale del cuerpo. Bueno, yo he tenido experiencia, experiencia fuerte, donde yo veo mi cuerpo por encima de la cama y me veo parada mirando mi cuerpo. Y es tan fuerte, pastora, que vemos cuando aquel rey tiene esa revelación, esa experiencia, que él no sabía cómo explicarlo, ni siquiera se acordaba de lo que estaba pasando. Porque era algo tan, tan profundo para la mente de él. Porque para entender las cosas espirituales, tú tienes que ser espiritual. Porque el carnal no puede entender, el carnal va a ver eso como si fuera locura. Pero tú que eres espiritual, vas a entender, bueno, eso viene de arriba. Eso porque, imagínate, es por eso que dice que Dios no tiene nada que ver con carne. Dios trata con el espíritu, porque Dios es espíritu. Bendito sea el Señor. Y también vemos que Satanás, cuando quiere manifestarse en algo, él toma un cuerpo, porque Satanás también es espíritu. Entonces, por ende, se necesita un cuerpo para él manifestarse. Y vemos como el rey, el faraón, tiene ese sueño. Pero Dios mío, ¿y cómo va a ser que las vacas flacas se estaban comiendo a las vacas gordas? Eso es algo muy profundo, pero no todo el mundo podía descifrar el sueño al faraón. Tuvo que venir alguien que era espiritual, José. Un muchacho que fue criado bajo los pies de su papá. ¿Quién era Jacob? Jacob fue un hombre que vio como los ángeles bajaban, los ángeles tuvían. Como Jacob, anda, Dios mío. Tuvo que pelear con un ángel. Oye, no es cualquier cosa. Y el mismo ángel dijo, mira, tú peleaste con Dios y con los hombres. José no venía de cualquier lugar. José era enseñado. José era un muchacho espiritual. Y él le descifra el sueño. Y dice, mira, son siete años de abundancia. Seis y siete años de escasez. Las vacas flacas iban a ser la escasez. Las gordas iban a ser la abundancia. Pero, ¿qué pasó? Las flacas se estaban comiendo a las gordas. Bendito sea el Señor. Pero, si José no está en lo espiritual, ¿cómo José iba a poder darle esa revelación al faraón? No sé, hay gente que ven eso como locura. ¡Guau! Pero yo me soñé que yo estaba embarazada. Me dio dolor. Pujé al muchacho. Vi cuando el muchacho cayó. Vi esto. Pero, ¿y cómo va a ser? Y a veces hay personas que se levantan. No sé si te ha pasado. Que muchas veces tú te haces una revelación. De repente, tú te levantas como que tú vas a correr de la cama. Por supuesto. O te levantas y dices, guay. Y te asuta. Porque eso son cosas espirituales. Y muchas veces te despiertas hablando el lenguas. Muchas veces te despiertas sudado. Y tú dices, ¿por qué yo estoy sudado si yo estoy en la cama bajo aire? Entonces, ahí te está confirmando Dios de que tú no estabas ahí. Exacto. De que tu cuerpo estaba en reposo ahí, pero tu espíritu no estaba ahí. ¿Y por qué Dios toma el cuerpo del ser humano mayormente cuando estamos dormidos? Porque la mente está descansada. Nuestro cuerpo está en reposo. Entonces, ahí el espíritu no duerme. Tu alma no duerme. Tu alma está viva, está lista para recibir las experiencias que él tiene para tu vida. Ahí es que Dios le revela a la gente los accidentes que va a pasar en el mañana. Ahí es que Dios le revela. Va a haber un pleito. Yo me acuerdo que yo tuve un sueño y le dije, mami, tienes que tener cuidado. Porque yo vi como que se levantó un pleito, un asunto. Y al otro día, la señora del local le dijo, no, no, no. Yo era el espíritu que usted me entregue en mi local. Dios mío. Eso fue como un pam, 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 materializado. Entonces, la gente diría, pero ven acá, sierva. Dios. ¿De dónde usted me puede decir eso en la Biblia? La Biblia del Génesis al Apocalipsis habla de experiencias. De experiencias espirituales. Y lo fuerte es que hay dones de lengua que se recibe a través de un sueño. Amén. Que tú te levantas hablando lengua y tú dices, wey, ¿qué lengua es esta? Es que primero pasa en el plano espiritual. Todo, todo lo que el hombre recibe. Aleluya. Primero fue pasado en el plano espiritual. ¿Cómo así, pastora? Primero tú te ves hablando lengua en sueño. Primero tú te ves orando por gente en el sueño. Primero tú dices, yo estaba predicando. Me vi en un altar. Predicando y hacía esto. Y hacía esto. ¿Pero qué es esto? ¿Y será que yo vea a predicar? Te tengo noticias, sí. Te vas a convertir en un predicador. Te vas a convertir, ay Dios mío, en alguien que Dios va a usar de sanidad. Porque Dios primero te lo mostró para luego materializarse. En nuestro mundo físico. Es que hay las medicinas. Antes de salir al mundo físico, primero pasó por el mundo espiritual. ¿Cómo así, pastora? Sí. Las reuniones satánicas donde se reúnen esos diablos, esos demonios. Ellos suben al plano espiritual a buscar medicinas. Aleluya. Ellos le bajan medicina, le bajan tarro. Yo me acuerdo de una experiencia que mami tuvo. Mami fue a ese plano espiritual, hermano. La llevaron porque ella tiene un hermano satanista. A la banda. Y la llevó a ese monte, hermano. Y ahí estaba todo el mundo reunido. Esa gente habla con los espíritus directos. Sin intermediarios. Sí. Aleluya. Porque, Dios mío, tienen una jerarquía que son gente de libros. Libros de oraciones peligrosas. Y dice, mami, y yo de curiosa fui para allá. Y él me llevó. Y de repente me vi en cadena, en una cadena. Y todos estaban agarrados. Y le decían, el que comandaba, agárrense. Agárrense. Y esos demonios bajaban del más allá, hermano, como un remolino. Y el piso sonaba, boom. Y ellos caían, mi hermano, mire, literal, dice, mami. Son fuerzas demoniáticas. Ay, Dios mío. Dice, mami, yo empecé a temblar. Y yo andaba con mi padrastro. Y todo el mundo se agarraba. Agárrense fuerte. Porque todo el que no estaba en ese círculo, se lo llevaba y se desaparecian. Dios mío, amado. Eso en carne propia que se desaparecian. Y eso, literal, ellos bajaban con medicinas. Con tarros de remedio, de esto y de lo otro. Toma fulano. Y ellos consultaban a la gente de tú a tú. Estás escuchando esto. Entonces, la gente me está diciendo a mí que no existe un mundo espiritual. El mundo espiritual es real. Dios mío, me está diciendo a mí que no hay un Dios real. Que no hay un Dios poderoso. El mundo espiritual maligno está trabajando en contra de la iglesia. Pero hay un mundo espiritual de bendición que está trabajando para que no haya accidentes en la carretera. Para que la gente no muera. Para que en los hospitales se mete el ángel de Dios y pueda librarlo de todo ese espíritu de la muerte que se aparece de noche, de madrugada. Para llevarse las vidas. Yo me acuerdo, hermana. Una experiencia que yo tuve. Ay, mi primera experiencia con Dios. Estaba en la iglesia. Estaba en la iglesia en propósito, en ayuno. Y yo vi, mi hermano, cómo mi cuerpo salió de mí. Y yo me veía en otro lugar. Y me veía como en el aire. Me veía en un mundo gris. Y yo decía, ¿por dónde yo soy, Dios mío? Y miraba al fondo, al fondo, al fondo. Un trono, hermano. Yo sé, yo creo que me acuerdo que lo he dicho aquí. Miraba un trono allí en el fondo. Aleluya. Un trono de oro. Una cosa extravagante, hermano. Porque usted sabe que el diablo es imitador. Él quiere hacer todo lo que hace. El rey de reyes. Señor de señor. Y yo caminaba. Y yo veía a la gente caminando como si yo estuviera en la Duarte. Usted sabe lo que es la Duarte. Que es un sitio de comercio que la gente te toca. Te llevan a un lado. Te pisan. Y yo iba caminando. Iban gente caminando con cosas en la cabeza. Llevando bultos. Llevando maletas. Iban para arriba y para abajo. Y yo seguía caminando. Pero no me veía sola, hermana. Yo me había acompañado de dos ángeles. Nada más les veía la batola blanca. Y ellos me hablaban. Era como una hablada por telepatía. Dios mío. Que ellos no tenían que usar la boca. Yo sentía lo que ellos me estaban diciendo. En mi cerebro. En mi mente. En mi subcuciente. Aleluya. Yo sentía. Y yo me decía. Mira. Mira. Y yo seguía caminando. Y me decía. Mira. Mira. Y cuando llegué allá en el fondo. Yo veía al satanás. Que el señor lo reprenda. Como ordenaba a la gente. Sí. Hagan esto. Hagan esto. Hagan esto. Hagan esto. Y de repente salían. Y para arriba. Y para abajo. Y yo estaba en lo invisible. Y ellos no podían verme. No podían verte. Santo. Santo. Dios mío. Muy fuerte. Yo estaba en ese mundo espiritual. En ese mundo invisible. Que el mundo. Haití saben que lo llaman así. Monde visible. Aleluya. Monde visible. Ajá. Sí. En el mundo invisible hermano. Dios mío. Yo estaba allá. Pero en medio de esos demonios. Que son invisibles. Ellos no podían verme. Dios mío. Dios es invisible. Dios es invisible. En medio de lo invisible. Ay papá. Una locura. Dios mío. Eso es una locura. Mira ciertamente. Te puedo creer. Porque me acuerdo. En un día. Saliendo yo de la iglesia. Y yo decía. Dios mío. Pues eso es locura. Porque el que no entiende eso. De una u otra manera. Va a sentir. Que es locura. Dios mío. El mundo espiritual. Decía la pastora. Es mucho más real. Que este mundo físico. Porque lo que es hecho. Fue hecho de lo que no se ve. Amén. Como está el mundo celestial. Está también el mundo de la tiniebla. Donde Satanás trabaja fuertemente. Para qué. Para destruir este mundo físico. Que se está viendo ahora mismo. Bendito sea el Señor. Y yo me acuerdo. Que pude tener una experiencia así. Y fue terrible esa experiencia. Porque no estaba dormida. No estaba orando. No estaba caminando. Y caminando. Yo pude ver. Como se abría un portal. En el cielo. Y veía. Ese personaje. En ese trono. En esa silla. Que parecía una silla presidencial. Amén. Una silla grande. ¿Sabes si es esa silla grande? Wow Dios mío. Y cuando yo vi eso. Y yo caminando así. Yo me quedé frenética. Me paré. Dije Señor. ¿Qué es eso? Vi ese personaje. Mira. Wow. Pero me acordó. Así como que era él. Yo no me parezco a nadie. Lo vi con una vestimenta. Y fueron por dos veces. Yo pude ver eso. Y yo decía Señor. ¿Qué es eso? Bendito Dios. Y me daba a entender. Que era el mismo Satanás. Sí. Porque la gente creen que él está en el infierno. Que él se está quemando. No. Las palabras de Dios dicen. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. Y caminar por ella. Y de andar por ella. Y sabes algo mi pastora. Que usted decía algo. Mira. Cuando nosotros dormimos. Cuando nosotros estamos muchas veces orando. Ve. Ves que muchas veces uno orando. Uno se queda rendido en la silla. Muchas veces Dios permite eso. También es para tratar con uno. Porque lo decíamos claro. Dios nos trata con carne. Y hay personas que están 24-7 metidos en carne. Hay gente que tiene que salir de inmediato. ¿Tú quieres que Dios trate contigo? Salte de esta chuleta. ¿Y cómo me salgo de la chuleta? ¿Y cómo me salgo? ¿Yo me voy a quitar esto? No, 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 no. No es eso. Muchas veces nosotros le damos más prioridad a la carne. No le damos tiempo a Dios con el celular. ¿Qué es esto? Que habla mucho con el vecino. Con la amiguita. ¿Qué es esto? Cuando tú te metes en Dios. Tú dices mira. Hoy estoy en ti. Yo voy a hablar contigo. Yo quiero que tú me digas. Que tú me rebeles. Muchas veces tú entras en una dimensión que ni cuenta tú te da. Y cuando tú te ves en esa dimensión hasta tú te asustas. Porque a veces uno se asusta y sabes. Uno es impactado, hermana. Claro. Uno es impactado. Mira, algo que a mí me impactó, me impactó, me impactó mi vida. Y fue la muerte de un primo mío. Un primo que era como un hermano. Wow. Pastora, estaba en la iglesia en un silicio de dama. Y en el silicio de dama, a medianoche, veo la muerte de mi primo. Veo que le dan como dos o tres tiros. Y él cae del motor. Y cuando cae el motor, él muere. Y yo me asusto. Cuando yo me asusté, que me levanto en pantada, llamo a las mujeres que están ahí. Esas mujeres guerreras que... Y le digo, vamos a orar. Le digo a una que conoce al primo mío. Le digo yo, mira, yo me soñé con fulano. Y soñé que le habían dado unos tiros. Que lo mataba. Vamos a orar. Ya esa madrugada no pude dormir. Clamando por él, pidiendo misericordia. Y agarro, le cuento a mi hermana. Y bueno, y estamos ahí, ahí. Y déjame decirte que pasaron unos meses. Pasó un tiempo. Creo que lo llamé. Le dije, era un hombre que tenía negocios. Era pretamita. Tenía armas de fuego. Era un hombre que andaba, ya tú sabes. Ese hombre, todos los fines de semana, se laqueaba de arriba a abajo. Y ese era un hombre, ya tú sabes. Mujeres por donde quiera. Muchachos de buen padecer. Se veía muy bien. Bueno, al fin y al cabo, no sabemos qué fue que pasó o qué no pasó. Usted lo llamó y se lo dijo. Y me acuerdo, si no mal me acuerdo, que sí, llegué a hablar con él. Y el día me decía, no prima, yo tengo los míos. Cuando quieren venir a darme, yo le dije, mira, a veces te van a dar y no te da tiempo de jalar. Acuérdate que la misericordia es solamente de Dios que puede salvar el hombre. Y déjame decirte que volvemos otra vez a entrar a un silicio. Y cuando estamos en el silicio, que vamos a arreglar las sábanas en el piso y esto, de repente llega alguien y dice, Yesenia, Yesenia, corre. Me fueron a buscar a mí, fueron a buscar a mi hermana. Corran y pregunté qué pasó. Mataron a Ramón. Será el nombre de él. Digo yo, ¿qué? Y cuando dijo qué, que me quedo así como frenética, me dice la amiga mía, me ponen la mano aquí, me dice, no te sorprendas, porque acuérdate que tal y tal día el Señor te lo mostró y está ahora aquí mismo en un silicio. Oye, en un silicio me lo reveló. Me estás diciendo que no es real el mundo espiritual. El mundo espiritual es real. Hasta que hay personas que no han tenido, mira, hay que procurar esto, tener este encuentro, bendito Dios, con el mundo espiritual. Que Dios te muestre la cosa, porque Dios te la muestra. Dios mío, padre. Es que la palabra dice que antes de que acontezca lo que sea, Dios se lo revela a sus siervos, los profetas. Dios mío. Lo que pasa es que la gente no quiere escuchar los profetas de la familia, porque se ven que son familias, que tienen la misma sangre. Que no, pero yo fulanita, ayer hizo esto, ayer hizo tal falta. Hasta, ah, no, no le vamos a creer. Hermano, crea. Crea. Que cuando Dios revela, Dios revela. Ay, ¿qué pasó, mi hermana? ¿Qué pasó, mi hermana? Que cuando yo me puse mala, porque fue algo que Dios en realidad me mostró, fue algo que antes de que pasara ella, yo lo hubiera vivido. Me salió hasta alergia, de repente me salió pelota en el cuerpo. No me moría ahí, porque él y yo no éramos primos, éramos como familia. Y ese muchacho y yo éramos así. Y, wow, fue algo terrible. Y ella me decía, acuérdate que el Señor te lo mostró. Acuérdate que te lo mostró y acuérdate que tú hablaste con Él. Y lo más terrible de todo eso, déjame beber agua. Dios mío, Padre. Es poderoso, es poderoso lo que se está hablando aquí. Y lo más terrible. Porque la gente tiene que entender que ustedes no tienen espíritu de locura. Dios es Dios que le está revelando. El enemigo no muestra nada. Así es. Porque el enemigo es lo que quiere llevar a la gente cautiva, que estén ciegas. Pero aquel que Dios le permite que pueda ver es bienaventurado. Así es. Y lo más terrible que después del tiempo, la esposa de mi pastor tiene una revelación. Y dice ella que ella estaba caminando y él estaba corriendo. Pero él se veía descalzo con un pantalón corto y sin camisa. Y ella cuando se quería acercar a él, él le decía, no, no te acerques a mí. Que tú no puedes estar donde yo estoy. Ay, dile a mi familia. Él le decía, dile a mi madrina que en el lugar que yo estoy es malo. Que no venga ese lugar. Que no venga gente que no creen que existe un infierno. Gente que no creen que existe un lugar de tormenta. Gente que no creen. Acuérdate. Acuérdate que la parábola de Lázaro y el hombre rico. Acuérdate que el hombre rico le decía a Abraham, manda a Lázaro para que Lázaro pueda darle el mensaje a mi familia. O déjame salir para yo ir a darle el mensaje. Porque tengo cinco hermanos para que no lleguen en este lugar. Gente que están diciendo por ahí, no, eso fue una parábola. Eso no pasó. Las parábolas que Jesús daban era para mostrarnos las cosas reales a nosotros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y hay personas que aún todavía no quieren creer en ese lugar de tormento. Pero existe ese lugar de tormento. Quería, quería que salir. Quería ir a predicarle, a decirle a sus hermanos las cosas que se estaban viviendo ahí abajo. Pero él le dijo, muchachos. Pero a Moisés los profetas tienen que le crean a ellos. Pero tú crees que le quieren creer. Por eso el Señor le dijo a Ezequiel. Háblale, porque son un pueblo reverde. Dios mío. Por más que tú le digas, por más que tú le quieras hablar. Ellos no quieren salir de este mundo. Porque el mundo le está ofreciendo muchas cosas. El mundo le ofrece cosas. Sí. Bendito Dios. Y muchas veces. Y más que nunca. Más que nunca. Más que nunca. Tan atrapado, pastora. Ay, es. Aleluya. ¿Usted cree que ahora mismo que son todos los hombres que van a querer venir a meterse en una iglesia? Donde las carajitas están, 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 a dos por una. Sí. Que ellas mismas van. Mira, yo tuve una experiencia con el Señor. Que el Señor trata conmigo de muchas maneras. Dios mío. Hay personas que si no están de rodillas, Dios no trata con ellos. Dios trata conmigo fregando, cocinando, bañándome. Yo he estado en el baño y he salido danzando del baño, hablando lengua en el baño. Bendito sea el Señor. Yo una vez, yo subí en los escalones de mi casa aquí. Y cuando me bajo mi ropa interior, que voy a orinar. El Señor me arrebata en lengua. Y comienzo yo a hablar lengua. Y yo dije, Señor, ¿pero qué es esto? Oye, sentado en un inodoro orinando, Señor. Porque el Señor hace como Él quiere. Bendito sea el Señor. No es que Dios no mira la carne. Dios está mirando que ese espíritu está así. Sienta la vaca. Que esa alma está dispuesta por Él. Dios mío. Y no hay gente como uno, Yesenia. Así es. Que esté caseando la gente que viene. La gente que esté dispuesta para Dios. Que cuando Dios quiera hablar en el momento exacto, estén listos. Estén listos. Pastores, yo me acuerdo que en un mes de diciembre, pastora. Mira, yo voy saliendo de la iglesia y voy caminando. Bendito sea el Señor. Y mientras yo voy caminando, paso por el parque por donde yo vivo, de la Ciénaga, el parque de la Canquiña. Cuando yo cruzo en el parque, fue una niña, una niña jovencita que algunos 12 años, qué sé yo, 13, pero no era una niñita. Y estaba comiéndose con otro muchacho. Y yo me sentí tan mal al ver eso. Y yo decía por dentro de mi Señor, pero mira, como está esa niña, Dios mío. Y siento esa voz que me habla y me dice, eso que tú no has visto nada. Y me dice, llegará el tiempo que las niñas de 10 años se le van a tirar a los hombres viejos, hombres de edad, para acostarse con ellas. Ellas van a buscar a los hombres y me dice, no te sorprendas de lo que tú estás viendo. De 10 años ellas se van a ofrecer. Y yo me quedé con la boca así. Y ya yo estoy empezando a ver esas cosas. Viendo niñas de 11, 12, 10, aún de 9 años, Dios mío. Y muchos que vienen del extranjero. Y muchos, muchos. Vendiendo su cuerpo. Porque las madres son adictas, tan esclavizadas en el pecado. No tienen nada. Ya lo que le enseñaron es esa fuente de dinero. Con tu cuerpo tú vas a vivir, con tu cuerpo tú vas a... Y yo he visto mujeres con 28, 27 años que parecen ancianas. Ancianas, abuelita. Y todo eso viene del mundo espiritual. Todos estos espíritus antagónicos. Estos espíritus que poseen los cuerpos. Que tú ves que las tachitas caminan. Y tú ves que su cuerpo se le menea como culebra. Todas esas niñas con sus ombliguitos afuera. Con los sus pechos afuera. Todos esos son demonios que se apoderan. Y la gente dice, ¿qué está pasando? Yo he visto jovencitas que dicen, yo no quiero ser así. Yo no quiero caminar así. Yo no quiero estar en eso. Bendito sea el Señor. Yo he visto muchachitas que dicen, mira. Yo a veces durmiendo siento algo que se apodera de mi cuerpo. Bendito sea el Señor. Aleluya. No es relajo. Tú ves que ahora que las redes sociales que tú ves. Que ponen personas que dicen, ah no. Que están cantando como fulana que esto. Muchas veces son relajos de la gente. Mira, los demonios son reales. Y hay demonios que sí se ponen a hacer show. Porque a la gente le gustan los shows. Pero hay demonios, mira. Que no vinieron a jugar. Vinieron a debaratar. Por eso es que el cristiano debe de conocer el mundo espiritual. Amén, amén, amén. Y Dios está permitiendo todo esto. Que hablemos todo esto, Yesenia. Es para contestarle muchas preguntas a las personas. Y muchos se están diciendo, pero espérate. Estoy teniendo revelaciones. Y cada revelación que tengo pasa. Sí. Y hay gente que todavía no le sirven a Dios. Y cada cosa que ellos ven, ven muerte de esto. Ven muerte de lo otro. Y pasa. Y llega a cabo. Y se están preguntando, pero ¿por qué está pasando esto? Alabanza. Porque el mismo Dios te está mostrando lo que realmente va a pasar en el futuro. Gente está mirando. Mire, mire, mire. Hay muchos sueños en común. Que a mí me han llamado y me dicen, pastora. Pero yo la vi a usted en mi casa. Yo te vi a ti en mi casa. Y tú estarás diciendo, ¿y será Teresa que estaba? Ay, no, hermano. Dios te estaba diciendo en otras palabras. Que Dios está en tu casa. Alabado Dios. Cuando tú conoces a Teresa como una mujer de Dios. Dios te está diciendo, Teresa está en tu casa. Y cuando tú ves en los sueños a los pastores. A los líderes. Dios te está diciendo en otras palabras. De que esos líderes representan a Dios. Así es. De que realmente fue Dios. Ay, yo iba en un carro. Y el carro iba a estropellarse. Y yo te vi, Teresa, que tú abriste la puerta. No fue a Teresa. No fue a Teresa. No fue a Teresa. No fue a Teresa. Fue el mismo ángel de Jehová que estaba ahí. Dios te rescató, te salvó. Pero te dejó un mensaje en tu subconsciente para que pueda entender. Porque Dios a veces tiene que trabajar así para que podamos entender. Porque nuestra mente humana a veces pasan cosas terribles. Y decimos, ay, pero yo lo vi eso. No lo tomamos por importante. No le damos la importancia. Lo pasamos por encima. Lo pasamos de más. Y no, Dios te dice a ti. Cualquier revelación que tú tengas. Ora, dile al Señor. Dame la interpretación de esto. Así es. Yo no entiendo esto. No entiendo el significado. Pero háblame. Pero hay otras personas que tienen al sueño. ¡Claro! Entonces intercede. Ora. Y a veces ni siquiera la oración. No, ni siquiera. Porque ya el hacha estuvo puesta. Así es. Entonces esa revelación que usted tuvo de su primo, de su, como hermano, ¿verdad? El hacha estuvo puesta. Estuvo puesta. Dios lo que le llevó un aviso a él. Pero no aceptó el aviso. No aceptó el aviso. No aceptó. Ay Dios mío, el consejo. No aceptó el consejo. La gente tiene que entenderlo. Muchas veces dicen. No, yo me acuerdo que alguien dijo una vez. Los evangélicos son los que más ven. Muchas veces llegamos a las campañas donde se nos invitan a predicar. Y nosotros empezamos a decir, mira, veo eso. Veo aquello. Y hay gente que son incrédulos. Y dicen, los evangélicos siempre están viendo. Los evangélicos siempre eso. No es eso. Hay un Dios que nos muestra. Yo no sé. Vuelvo y te digo. No sé si todo el mundo, Dios trata con ellos como trata conmigo. Yo puedo estar parada así y veo cosas. Veo como que me ponen una pantalla. ¡Fuan! Y a veces yo me quedo así. Y digo, Señor, reprenda al diablo. Y me dicen, ¿qué fue? Digo, Señor, reprenda al diablo. Yo a veces yo estoy caminando y siento esos espíritus antagónicos. Siento esos espíritus de la tiniebla detrás de mí. Y yo me volteo y digo, te reprendo, diablo. Yo me acuerdo que yo caminando así sentía algo extraño. Detrás de mí venía alguien, un vendedor venía vendiendo algo. Y cuando yo me volteé, digo, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Me dice, Señor, pero ¿y qué fue? Digo, yo no, mi hijo, estoy reprendiendo. Pero no era él. Yo estaba reprendiendo lo que yo veía. Yo podía sentir el caldo, la opresión, el ataque. El ataque, la opresión. Podía sentir esa influencia detrás de mí. Y yo tuve que voltearme y decir, yo te reprendo. Bendito sea el Señor. Mire, mire, hay brujos que se materializan. Se van a los supermercados. Se van donde sea. Y desde que ven un lavado con la sangre de Cristo, hay una sierva que me habló. Me dijo, pastor, en estos días, yo estuve en el mall. Y la tienda estaba cerrada. Y todos estaban esperando afuera. Pero yo vi a alguien que la vi con una farda larga y le sonreí. Pero esa persona no se sonrió conmigo. Santo. Y llegó el momento de que se abrió las puertas y yo enterré. Pero cuando le pasé al lado a esa mujer, hasta todo se me olvidó. Dios. Todo lo que yo iba a comprar se me olvidó. Yo estaba ambulante ahí adentro. Me sentí con una carga y una cosa. Yo le dije, eso fue un brujo. Claro. Eso fue un diablo, un demonio. Mira que te absorbió la energía. Dice ella, me enfermé, Teresa. Tuve que salir de ahí a manejar. Me llevé cualquier cosita para hacer. Una tienda que esa mujer madrugó para esperar, para comprar algo específico. Dios. ¿Sabes qué? Alguien una vez hizo un video aquí. Esta es una mujer que es muy usada por Dios. La pastora Auri. Y ella hablaba del espíritu de estupor. Y hablaba ella de ese espíritu que pone a la gente estúpido. Porque la gente se le olvida la cosa. La gente hace algo. Y ella decía, tú no ves que hay niños que no aprenden en la escuela. Tienen ese espíritu de estupor. La persona te debe de reprender ese espíritu por su nombre. Espíritu de estupor fuera. En el nombre de Jesús. Y yo me acuerdo que yo hablaba de eso allá en la iglesia. Del espíritu de estupor. Hay muchas personas que se quedaron. Wow. Yaseya, tú tienes que dar un estudio sobre el espíritu de estupor. Todavía no lo he dado. Porque no me ha llegado la oportunidad. Pero yo creo que toda la cosa es al tiempo de Dios. Y Aurín hablaba de ese espíritu. Y decía, mira, ese espíritu, cuando llega a la vida de la persona, la persona hasta se le olvida las cosas. Wow. Bendito Dios. Y cuando tú vas a hacer algo y a ti se te olvida, tú te sientes estúpido. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y ella hablaba fuertemente. Entonces, esta sierva que tú dices, vino ese espíritu. Porque uno ve a la persona. Se está materializándose. Uno lo ve como persona. Pero no son personas. No son personas. ¿Entiendes eso? Muchas veces tú ves a alguien parado ahí. Y tú dices, wow, pero qué extraño esa persona. Porque tú sientes la mala vibra. Tú sientes la influencia. Son demonios. De repente, cuando tú vuelvas a mirar, ya no están. ¿Son espíritu? Son espíritu. Wow, Dios mío, padre. Son espíritu. Y se encarnan. Se encarnan. Porque si vienen como espíritu, porque yo lo he testificado aquí, que yo he peleado con demonios, que yo no he podido ver. Sino que siento la influencia. Pero de repente, me pongo tan brava. La guerra espiritual. Entonces, yo a veces lo he agarrado. Sí, porque uno provoca guerra espiritual. Exacto. Para poder tener dominio de lo que está manifestándose ahí. Pero muchas veces te van a aparecer y tú vas a ver con una persona. Y de repente que tú ves. Mira, yo una vez testifiqué aquí, pastora, de algo que yo vi. Wow. Y fue algo que nunca se me ha olvidado. Y yo era una niña. Y yo pude ver, literalmente, como una señora que había muerto. Y esa señora, cuando fue, o sea, que en los tiempos antiguos, los tiempos de antes, en los campos, más por allá, por los batalles, por esos sitios, hacían los últimos días, los rezos. Lo hacían, empezaba de noche y terminaba en la madrugada. Wow. Y de que agarraban. Eso es algo terrible. Ahí vamos. Sí, y agarraban y, ¿sabes qué? Hacen un arreglo, unas botellas, una cosa. Hay sitios que no. Hay sitios que ponen, que ponen ramo de flores y ponen una foto. Pero hay otros lugares que hacen muchísimas cosas, ponen un mantel blanco, ponen la foto, hacen arreglos florales con papel de seda y esto que aquello. Y cuando se acaba eso, ya a medianoche van a una cruz de camino. No son todos que lo hacen, son algunas personas. Wow. Pero yo pude ver que cuando iban a hacer eso, yo iba con mami y mami me tenía agarrada y de repente hay una finca de cañaveral del otro lado, está ese espíritu, tal como era esa señora. Y ojo, que los muertos no salen, los muertos no salen, son los demonios para seguir engañando, para engañar la humanidad. Es que ese demonio vivió con esa persona toda la vida. Estuvo ahí y los espíritus viven con esa gente hasta entregarlo en el infierno. Ellos viven, ellos saben dónde guardó esto, dónde guardó lo otro. Por eso hay mucha gente que dicen, ay, pero en los cementerios, mientras estamos enterrando, el muerto habló en boca de alguien. Mentira. Fue el espíritu que vivía dentro de ese cuerpo, que conoce su maña, conoce su color favorito. Se hizo diablo para seguir engañando a la humanidad. Y muchas veces habla mentira. Sí, hermano. Para dejar guerra. Dios mío. Porque eso fue que vino el enemigo. Y pastora, déjame decirle que cuando todo el mundo hicieron, tú sabes, cuando tú vas corriendo y de repente, tú te paras. Un freno. Tú y el mundo frenaron. Y yo me quedé así y empecé a temblar. Y de repente hubo un muchacho que se le subió una cosa, que supuestamente comenzó a hablar. Agarró, empezó a romper cosas, que reprendiendo. Bueno, ya usted sabe. Hicieron su cosa. Y yo me acuerdo que hasta una de esas botellas que explotó, hasta me cortó. Dios mío. Y yo me quedé mirando así. Y ese espíritu tenía los brazos cruzados. Como quien dice, ahí estoy yo y nadie puede hacer nada. En la caña veral, para allá atrás. Para allá atrás. Y se veía. Y después el muchacho hizo lo que hizo, fue que la cosa se fue. Pero yo me quedé con eso. Y yo, Dios mío. Pero, ¿qué es eso? Yo era un muchacho todavía. Wow. Entonces, yo entendí que el enemigo, de una u otra manera, quiere seguir teniendo la humanidad engañada. Ya para todo el mundo, para esos campos, para el sur, dicen la gente que los muertos salen, que los muertos se les suben a la gente. Vete a un velorio cristiano, o un culto que hagan, y que el culto no es para el muerto, el culto es para los que están ahí. Así es. Vete a un velorio cristiano, o a un culto que hagan, para que tú veas si ese relajo va a estar. Que el muerto se le subió a fulano, que cantó como fulano, habló como fulano, bailó como fulano. No, solamente en lo demorio, en pío. Amén. Que uno ve eso, y que agarran, que es una hoja de guandula, y que pipuá, te va, pipuá. Y ellos dicen, ahí me voy, yo me voy. Esos son mentiras. Wow, qué engaño. Pero, ¿por qué están ustedes en engaños? Porque la gente no quiere conocer realmente el mundo espiritual. Wow, Dios mío. Pero yo sé fielmente que hay un pueblo que está hambriento, Yesenia. Hay un remanente que se está levantando con el carácter de Cristo, diciéndole al vino vino y al pan pan, al muerto muerto y al vivo vivo. Aleluya, se está levantando una generación con la mente de Cristo, con la revelación de Dios, con la autoridad de Cristo. Porque él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán cosas mayores que yo. O sea, que no hay límite en Dios, los muertos van a resucitar, los demonios van a tener que irse, nada resiste al poder de Dios, nada resiste. Hermano, hay mucha gente que lo llaman Jesús. Jesús, por aquí Jesús. Y la mayoría de los Jesús que le han puesto nombre, yo lo he visto loco. Es que es un nombre demasiado poderoso para entregárselo a un ser humano. Dios mío, demasiado poderoso. Sí, porque ponele ese nombre a ese niño, que usted sabe que en el nombre de Jesús, y cuando se reprende en el nombre de Jesús, no Jesús que vive en el callejón. No, es el que está sentado a la diestra del Padre. Dios mío, Santo. Que tiene todo poder, toda majestad. Y el nombre de Jesús no se activa en boca de cualquiera. ¿Oíste eso? El nombre de Jesús se activa en la boca de un genuino, de uno que porte poder. Porque ellos dijeron a los hijos de Esteban, de Cefas, a Jesús conocemos. ¿Lo mencionó? Sí. El mismo demonio mencionó a Jesús conocemos. Dios mío. Porque dice la palabra que ellos creen y tiemblan. Pero a Pablo también conocemos, ¿sabe? Pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Cuánta gente están llamando a Jesús, están echando fuera a Jesús? Y tú la ves a la gente abriendo, abriendo Biblia, de que en el Salmo 91, que Jesús me va a proteger. ¿Por qué Jesús no se activa? Porque el nombre de Jesús es un código. Wow, Dios mío. Es un código en el mundo espiritual. Dios mío. Que solamente el que vive en el mundo espiritual, que manifiesta las cosas espirituales, es que puede ver. El poder manifestarse. En el nombre de Jesús, hay el nombre de Jesús. Y también con la actitud. Jesús le decía, no, 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 es mi nombre, ustedes van a echar fuera. No salgan de aquí. Nadie se mueva. Nadie. Si antes venga sobre ustedes el poder, el Espíritu Santo de Dios, y me serán testigos en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. Porque ya no van a ir solos, van a ir en mi nombre. Así es. Y yo creo fielmente que se levanta un grupo de personas que va a decir, en el nombre de Jesús, mi tierra es limpiada. En el nombre de Jesús, mi atmósfera, mi casa es limpiada. En el nombre de Jesús, aleluya. No le pongas Jesús a tus hijos. No le pongas ese nombre porque lo vas a amardecer sin querer. Aleluya. Yo he visto mucho Jesús, hermana, enfermo, drogadito, loco en la calle. Ay, él se llama Jesús, ¿por qué le ponen ese nombre? Si es un nombre, si es un nombre que dice la palabra. Es un nombre bíblico. Nombre. No voy a poner ese nombre bíblico. No, nombre bíblico no es un nombre peligroso, hermano. Porque no saben ni el significado de los nombres. Los demonios no se representan en el nombre de Jehová. En el nombre de Manuel, fuera. No. En el nombre de Jesús. En el nombre de Gabriel, fuera. No. En el nombre del ángel fulano, fuera. No, se queda igualito. Y oye eso, que el nombre de Jesús significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y tú lo has visto a nadie que va y dice, en el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, fuera. No, no. Hay que mencionar el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, fuera. Porque ni siquiera en el nombre de Cristo. Porque te estamos hablando personas que no tenemos don de liberación. Nombre de Jesús. Te estamos hablando de que nosotros hemos bregado con todo tipo de demonios. Y a Dios, sea la gloria. Y a Él, sea toda la honra que nos ha permitido, ¿verdad? Vivir esa experiencia. Oye. Yo he intentado y he dicho, en el nombre de Jehová. El tiempo no nos va a dar. En el nombre de Jehová, no pasa nada. Es tan fuerte, en el nombre de Jesús, es tan fuerte, que yo he tenido revelaciones, éstasí. Donde yo he sentido demonios que se han subido encima de mí. Señores, hay personas que andan hablando pluma de burro. Señores, las cosas espirituales. Mira. Oye, y cuando eso se me encaraba encima. Yo acostado en mi cama. Wow. Siento que eso entra y se me encaraba encima. No me puedo mover. Me deja congelada. Me deja frenética. No puedo, no puedo moverme. Y cuando yo siento que quiero como despertarme de eso, no dormida, no dormida. Y cuando quiero despertarme de eso, de repente siento que mi boca, la lengua se me pone pesada. Pesada. Y por dentro. Yes. Y yo digo, en el nombre de Jesús, sale fuera. Y uno lo va diciendo y va cogiendo. Y de repente. Y en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús y después sale por la boca. Se va. Oh, my God. Se va porque ese nombre tiene poder. Use el código, use el código. Dios mío, amado. Use el código, iglesia. Este nombre tiene poder. Poder, poder, poder. Amén a esto. Amén. Dios mío, yo siento la gracia. Sama, Aleva, calla, asoma. Usa la autoridad de tu padre. Que él dijo en mi nombre. En mi nombre. Oye, a mí no me importa la gente que no crean en Jesús, que no crean en el poder, que no crean en la madre. Yo voy a morir creyendo. Yo voy a morir con este fuego, con esta autoridad, con esta loquera para muchos. Porque esto es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder. ¿Sabe que yo hablaba con alguien hoy? Ay, santo. Y me hablaba y me decía, mira que cuando yo me pongo a hacer guerras espirituales, yo vi que se me apareció un algo que parecía un toro. Tenía los cuernos, tenía como, estaba parado como hombre, pero tenía el cuerpo de animar. Y yo le dije a ella, ese demonio se llama Toroniza. Ay, cuando yo le dije Toroniza, sentí que algo me cubrió. Y cuando me cubrió, yo estaba tranquila, empecé a hablar lengua. Bendito sea el Señor, porque sentí la cobertura de Dios. Y creo que anda buscando Toroniza, está buscando sangre, está buscando acabar el pleito, un demonio de pleito. Sí, de sangre, derramamiento de sangre, derramamiento de sangre. Pero si tú no conoces el mundo espiritual, ¿cómo tú vas a saber cuál es ese demonio? Hay gente que te van a hablar bonito, porque ahora mismo el evangelio es hablar fino, hablar bonito, soltar código. Y que en el tiempo, qué sé yo, que en el griego, que en el arameo. No, 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 pero no son gente que se meten en el mundo espiritual. No hay para conocer en realidad con qué es que estamos peleando. ¿Cuántos pastores están reunidos? 20, 40 pastores juntos y se endemonean algo y ninguno tiene poder para representar a ese demonio. No puede. Mira, le mandan a esos gieres que le caigan arriba. Es un gieres que someten a esa gente ahí hasta que el demonio se tranquilice, hermano. Sí. Lo estamos viviendo hoy esto. Ay, Dios mío. Esto está poderoso. Esto está poderoso. ¿Sabes qué? Ay, ya, ya, ya. Ya vamos a terminar. En estos días, entró alguien allá y desde que entró se activaron todo el mundo allá en la iglesia. Porque vimos que no era algo normal. Y él entraba y salía. Y esto, y el predicador empezó a predicar y le dijo, te tranquilizas en el nombre de Jesús ahí, que esto y aquello. Después el hombre sale y empezó a dar vuelta y todo el mundo hasta afuera. La gente como asustada porque ven que el hombre no es algo normal. Después se acerca y se para en la puerta y me dice, dame 100 pesos. Me dice a mí, a Yesenia Castillo. Me dice, dame 100 pesos. Y cuando yo lo miro, yo no tengo que darte nada. Él me dice, ¿tú sabes dónde yo vengo? Yo vengo de Francia. Vengo de Francia y por tu culpa me han matado. Chaleba Suma. Me dijo, por tu culpa me mataron. Yo quiero 100 pesos para yo coger pasaje para yo irme. Y yo le dije, si tú quieres un pasaje, búscalo por ahí porque yo a ti no tengo nada que darte. Y ese hombre me miró de arriba abajo como que me quería como desbaratar. Y solamente me quedó esa palabra cuando me dijo, por tu culpa me mataron. Que hay muchos demonios que están en el infierno porque esta iglesia los arrepentió. Porque hay una iglesia que está... Mi hermano, hay gente que se está levantando. Hay pequeñitos que se están revirtiendo de poder. Dios mío. Hay gente que no salen en los afiches. No lo conoce nadie, pero tienen un poder. Tienen una autoridad como lo tenía David. Dios mío. Que a David nadie le conocía hasta que salió de la cueva. Cuando salió de la cueva, salió con evidencia. David no tenía perfume de buscarle la renta. ¿A qué es el día David, pastora? Díganse a la audiencia para que entiendan. ¿A qué era aquel día David? Oveja, 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 oveja. David no estaba en la pompa comiendo rico, comiendo bueno queso. Yo dije en una grabación que al parecer mío que David hasta pan duro tenía que comer. Y bebes el agua caliente, no de neverita. Pero ahí Dios trataba con David. Dios mío. Oye, esto está bueno. ¿Verdad? Quiero que se lo vamos a terminar. Pero sabemos que estamos sujetas al tiempo crono. Pero si el tiempo cae o entra, seguimos. Pero sabemos que Dios tiene todo en orden. Y la orden es 40 minutos, aunque nos pasamos de los 40. Amén, amén. Alabado sea Dios. Por eso te pedimos que te suscribas, dale me gusta, dale like. Comparta con tus amistades, comparta con tus amigos en todas tus redes sociales que tú tienes. Comparta en Facebook, Twitter, Instagram. En todo, comparta. Porque esta palabra debes de checarle a alguien. No solamente para que YouTube siga recomendando. Porque yo sé que esta plataforma ha llegado a muchos lugares. Pero que tú seas un canal de bendición. Porque no nos podemos quedar con las cosas buenas. La comida buena hay que darlo a probar a todo el mundo. Para que también puedan degustar de esa comida. Así que, ¡suscríbete! Si no lo has hecho, pon debajo de los comentarios la palabra con la que más te identificaste. Porque sé que muchas personas han tenido visiones. Muchas personas han tenido tratos. Han entrado al mundo espiritual. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Tu experiencia. Queremos dialogar contigo. Queremos charlar contigo. Estamos dispuestas hoy para orar. Oye, siliciar. Usted allá, yo aquí. Pero estamos unidos en el espíritu. Amén. Así que estuvo contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo. Y acuérdate que mi número es 829-686-0032. Me puede conseguir en mi página de Facebook como Evangelista Yesenia Castillo. Me puede conseguir en Instagram. Y bueno, mi WhatsApp. Todo. Ahí estamos para orar. Porque es la asignación que Dios nos ha puesto. Amén, amén. Nos pueden contactar en las redes sociales. Pastora Teresa Decita en mi canal de YouTube. Ahí estamos orando todos los días a las 3 de la madrugada. También nos pueden contactar en nuestro Instagram. Arroba Pastora Teresa Decita. Y a nuestro grupo de WhatsApp. Olo 829-441-659. Repito. 829-441-659. Dios te bendiga de manera en especial. Comparte. Déjanos saber tu historia. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te igual. Esta ha sido tu zona sobrenatural. Salom. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios. De intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Gracias. Gracias.